Dios quiere que los niños le conozcan desde su más temprana edad Veamos Proverbios 22, versículo 6 Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no No se apartará de él Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no No se apartará de él Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no No se apartará de él Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no No se apartará de él No se apartará de él Gracias.